Creo que la clave estuvo en el orden que mantuvieron y cuando Nacional se vino encima porque ellos tenían la necesidad, el equipo fue valiente, guerrió, peleó cada pelota y nos hicimos fuertes en la unión de grupo, sabíamos que ellos tenían necesidad, aguantamos ordenados, sacando la pelota, teniéndolo a lo más lejos posible de nuestro arco y eso nos dio el triunfo, pero es de quitarme el sombrero a estas jugadoras, a estas guerreras que realmente no tengo palabras para expresar lo que siento por ellas porque realmente lo dejaron todo. Creo que estuvo en el orden y la gana y la gara que pusieron ellas en la cancha. De Deportivo Cali, hemos estado mirando algunas cosas de ellos, las fortalezas que ellas tienen, sabemos que es un equipo fuerte arriba, Linda Caicedo es una jugadora que marca diferencia y estamos tranquilos porque tienen también debilidades y eso vamos a tratar de aprovecharlo. Entonces, tranquilos por eso, pensando en descansar y bueno, ya vendrá mañana para ir pensando cómo vamos a contrarrestar el poderío que tienen arriba con Linda Caicedo y su combo. Muy contenta, agradecida con mis compañeras por la entrega de hoy. A veces no sale el juego bonito de Santa Fe, pero hoy se dio todo, se entregó todo el equipo, hubo mucha entrega, mucha lucha. Sabíamos que Nacional iba a ser un equipo muy complicado, que iba a venir a buscar el partido, pero bueno, tenemos jugadoras muy experimentadas y bueno, supimos manejar el partido y bueno, gracias a Dios pudimos sacar el resultado y bueno, a esperar ahora lo que va a ser la final. Nosotros planteamos el partido en la zona alta de la cancha, eso era importante para nosotros, mantener la pelota alejada en su arco, pero sobre todo, cazamos unos duelos en medio campo porque sabíamos que ellas tienen ahí unas jugadoras que lanzan muy bien, que ponen la pelota al piso y era dejar que el equipo se echara hacia atrás, que no pudieran jugar hacia adelante, que ese circuito volante, delanteras, no tuviera efecto. Sin embargo, pues Nacional, un rival dificilísimo, algunos momentos de partido nos sometió, pero controlamos lo que nos comportamos bien en defensa, mantuvimos las dos líneas de cuatro que al final pudimos trabajar el partido y mantener cerrado el arco. Pienso que la pelota que sacó Wendy fue importante para nosotros, es una pelota de partido y eso nos subió el ánimo y las ganas de ganar porque teníamos un 2 a 1 y podía haber sido el empate temprano en el segundo tiempo, pero bueno, todo salió bien y agradecido porque Santa Fe nuevamente está otra vez en la final. Nosotras llevamos mucho tiempo trabajando juntas y el objetivo siempre va a ser ganar el título, llegar más lejos, querer más, las ganas que tenemos de ganar, lo sienten todas. Entonces, eso se siente muy lindo, la verdad que tenemos una familia, una gran familia, hemos conformado desde hace tiempo y bueno, yo creo que siempre tratamos de luchar por el objetivo y bueno, hoy se demostró eso, se demostró la unidad en equipo y bueno, gracias a Dios, ahora a pensar en la final, ganarlo sobre todo y bueno, ya estamos en Copa Libertadores. Siempre hay cosas que mejorar después de un partido, aparecen errores, entonces vamos a mirar los videos porque uno muchas veces se va a llevar de la emoción del partido y solo con los videos, el análisis que hagamos del partido, vamos a darnos cuenta en qué fallamos. Pero hoy me voy satisfecho por la entrega, la garra, el orden que puso el equipo, entonces creo que no hay mucho que corregir y creo que si seguimos jugando de esa forma que lo hicimos hoy, bueno, ahí sí va a tener problemas el Cali. El Deportivo Cali es un gran equipo ofensivo también, al igual que Santa Fe, pero bueno, va a ser un lindo duelo, dos clubes grandes que van a disputar el título, la verdad va a ser muy emocionante, al igual que hoy, al igual que el partido de hoy, la verdad que nos preparamos bastante para esto y bueno, ir a Libertadores es un sueño para las jugadoras y más para nosotras que venimos compitiendo y ya llevamos mucho tiempo jugando Libertadores, entonces ahora ir por el título y luego a pensar lo que va a ser la Libertadores. No ha habido mucho tiempo para trabajar, estos partidos de domingo-miércoles nos quitan tiempo de lo táctico, creo que ha sido más el pizarrón, los movimientos, porque es que lo hemos venido trabajando hace rato y éramos conscientes que estábamos dando ventajas atrás, era motivarlas a ellas que siguieran haciendo ese trabajo que hicimos en la liga pasada, que poco nos hacían goles y ha funcionado, sin embargo hay que seguirle trabajando en el equilibrio, porque somos un equipo que siempre vamos para adelante y hay que resguardarnos atrás, entonces, no, nada, creo que lo poco que hemos trabajado, ellas son conscientes de los errores, los hemos visto en los videos y tratamos de mejorar, ellas son muy receptivas y pienso que ponen todo en práctica, entonces no hay problema por eso. Son momentos diferentes, equipos diferentes, pero sé que tenemos grandes jugadoras que lo van a dar todo por esta camiseta y vamos a apostarle a lo que Santa Fe ha venido haciendo durante todo el torneo y la experiencia que hemos recogido en todos estos años. Puede ser que Dios nos ayude y esté de parte nuestra y que la experiencia de esas finales que hice, pues de pronto salgan a reducir y pensamos que tenemos jugadoras de bastante categoría que ya saben jugar una final y lo van a demostrar en la cancha, entonces pienso que sí va a dar un poco de ventaja a eso.